Televisión para niños ¡Despierta, Boo! ¡Buenos días! ¿Qué es esto? ¡Un caballete! Pones un papel aquí y pintas Boo fue a buscar la pintura ¡Es esta! Estaciónate en el muelle, Boo Subamos la pintura ¡Gracias, barco! ¡Gracias, barco! Este es Max ¿Qué hay dentro del armario? ¡Una paleta! Aquí el pintor arregla y mezcla las pinturas ¡Gracias, barco! 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 Ella es Mimi. Ella buscará los utensilios para pintar. Un lápiz. Un vaso con agua. Papel. Un vaso con agua. Un vaso con agua. Un vaso con agua. ¿Qué hay en el dibujo? Es una pradera donde está el caballete. Ahora los coches inteligentes van a empezar a pintar. ¿Qué utensilios van a usar? Pinceles. Pintura. Paleta. Un vaso con agua. Un caballete y papel. Lápices. Aquí tenemos la pintura. Y la paleta. Mimí trajo un vaso con agua, papel y un lápiz. ¡Comencemos! Esa es la casa de Boo. Pongamos la pintura aquí. Azul. Rojo. Verde. Amarillo. Naranja. Violeta. 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 Tomemos el pincel y pintemos. Sol amarillo. Jardín verde. ¡Qué bonita pintura! ¡Buen trabajo, coches inteligentes! ¡Buen trabajo, coches inteligentes! ¡Buen trabajo, coches inteligentes! ¡Hay una construcción en el área de juegos! Hoy, Leo el camión va a construir una nueva base para los robots. Una mezcladora de concreto vacía el concreto para hacer una base sólida. ¡Un poquito más! Así está bien mezcladora de concreto. ¡Es suficiente! ¡Gracias! ¡Aquí está Leo el camión! Él trajo los artículos para la base. ¡Robots, pronto tendrán ustedes una base! ¡Aquí está Leo el camión! La construcción verde es la pieza central. ¡Los robots van a jugar aquí! ¡Dos construcciones más! ¡Morada y azul! ¡Este es el ascensor! ¡Una columna larga y amarilla! ¡Esta es una plataforma anaranjada que sube y baja! ¡Esta torre amarilla completa la estructura! ¡Puertas! ¡Ventanas! ¡Muchas ventanas! ¡Mucha luz! ¡A los robots les gusta! ¡Los techos! ¡Tres toboganes amarillos! ¡Está ya completa la base! ¡No! ¡Veamos lo que tenemos! ¡Un edificio violeta! ¡Uno azul! ¡Necesitamos uno rojo para el robot rojo! ¡Leo! ¡Nos ayudas! ¡Leo, el camión está en la tienda de Lifty! ¡Hola, Lifty! ¡Leo, síguelo! ¡Ecoge! ¿Verde? ¡No! ¿Tinto? ¡Necesitamos una casa roja! ¡Esa! ¡Llevémosla con los robots! ¡Gracias, Lifty! ¡No! ¡No! Los robots están esperando a Leo el camión ¡Ya llegó! ¡Terminemos! ¡El robot rojo está feliz! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias, Leo! ¡Buenos días, Max! ¡Este es un anillo morado! ¡Hola, Boo! ¡Un anillo azul! ¡Un anillo rojo! ¡Los coches inteligentes hoy sólo quieren anillos! ¡Un anillo amarillo! ¡Un anillo amarillo! ¡Anillo rojo! ¡Anillo azul! ¡Anillo morado! ¡Cuatro anillos de diferentes tamaños! ¡Este es un juguete de madera! ¡Una tortuga! ¡Mimi va a jugar! ¡No! 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 Morado Azul Rojo Amarillo Necesitas encontrar un anillo más Anillos verdes Anillos azules Tortugas Anillos rojos Anillos morados Anillos amarillos Anillo verde Los coches inteligentes Construyeron una tortuga La tortuga Boo está llevando a la tortuga a casa Música 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 Música